¿Qué es la disculpa del caso? ¿Qué es la disculpa del caso? Bueno, tengo armados muchos puntos para reflexionar sobre un libro que me parece que es eso, que abre montones de discusiones, de bases, de perspectivas. Pero un poco, volviendo a hablar del acto, me dio ganas de hablar del libro, de los temas que toca, y algunos puntos sobre el proceso argentino, el presente, y también porque me lo había pedido. Me dijo, me invitó a esta charla y yo le digo que tengo que hablar de lo que quieras. Así que voy a hacerme eco de una forma de presentación un poco no convencional, pero no sin antes también pedir a cambio de esta participación, un pequeño servicio de Jorge, porque este libro me pasó lo raro, me lo dio Jorge hace rato en la Casa Julieta, fue en la Casa Julieta, en un encuentro en la Casa Julieta, tenía el libro, y sabía siempre que iba a ser el 10 de agosto la presentación. Me lo había planteado así, iba a ser el 10 de agosto. Y por algún motivo, ahí se me presenta el primer hecho psicológico a analizar, no pensé cuál iba a ser la relación entre esa fecha y los hechos electorales. Así que dije, inopinadamente, que sí, que no había problema, no fijé en mi agenda de hechos personales y familiares, y podía, efectivamente. Pero lo segundo que me pasó es que el momento de que había un tema, un dato secreto que hoy en el público, que es que se iba a producir el cierre de la campaña electoral, este día y esta misma hora, prácticamente. Y ese día perdí el libro, porque... No sé, no sé. Buenísimo. Espero una interpretación... Bueno, perdí el libro y ahí me lo pasaron al PDF, yo lo vine leyendo, pero vine con el libro, he ido terminando la lectura con el PDF del pasado. Pero bueno, es un libro del que tengo muchísimas cosas para elogiar. La primera que voy a elogiar es la forma, la forma de algo. La verdad que la forma de algo es una forma para un libro, digamos, para un libro que uno espera poder leer a la noche, tal vez, en los ratos previos al sueño, bastante llevadea y liviana. Y este es un libro muy interesante, justamente porque se vale el diálogo para tocar temas profundísimos, de todo tipo, pero profundísimos. Muy ajeno, claro, muy ajeno a lo que a veces se expresa, tal vez, en el diálogo. De hecho, yo creo que no es verdad que dijeron esto, creo que lo escribieron. No estás diciendo tú, sino tengo además muchísimas vidas, porque está muy bien dicho lo que está dicho. Muy profundo, con citas textuales, con muchísima bibliografía, que me parece que, bueno, que habilita discusiones de nuevo. Cada uno de los puntos preferiría abrirlos muchísimo, discutirlos muchísimo. Me parece, voy a destacar, tengo varios, voy a destacar algunos, algunos lo mencionó Américo, lamentablemente me perdí tu presentación, algunos mencionó a Américo la cuestión de la revolución, pero hay cuestiones teóricas que a mí me preocupan hace mucho tiempo, que las trabajé en mi vida anterior, en otras vidas. No había muerto en el medio, pero tuve otras vidas, más vinculadas a la academia y a, en particular, a algunas discusiones que en este libro están muy bien puestas y que creo que además están específicamente inconclusas. Esto solo me voy a referir. A lo primero que me quiero referir es a algo que se me... La palabra que se me ocurre para describirlo es algo así como una perturbación que produce el libro. Una perturbación que está asociada, por un lado, a la biografía de Jorge, a la narración, a los momentos biográficos del libro, y a algo que para mí, confieso, es bastante desconocido, que es la historia española, no somera, sino la historia española, los debates que se dieron en España, los debates que se dieron dentro del marxismo, en la izquierda española, de los cuales yo conozco a muy pocos autores. Uno de ellos es Sabaterra, me parece que... El más accesible y otro, me parece que son autores que por lo menos aquí para nosotros, por lo menos para mí no otras es el libro. Desconocco. Y está desconocido, no, capaz es pura falta de cultura en esto, pero yo lo desconocco. Y sin embargo, lo perturbador es que así como comentaba Pedro, o más al final del libro, se hace algún tipo de paralelismo entre la historia de España post-franquista, dentro de esas películas que yo tampoco vi, lo que fue el final del pinochetismo y el comienzo de lo que fue la transición española. Para mí lo perturbador es que uno, incluso por el libro, le ofrece, en el libro, muchísimos subterfugios, muchísimos caminos, pasadizos, para zafar del determinismo. Es una vieja discusión del marxismo, del marxismo contemporáneo, del marxismo a nuestro tiempo, una discusión que siempre existió entre las versiones más economicistas del marxismo, incluso existió en la propia Unión Soviética, pero antes también existió Marx y sus contemporáneos, Marx joven y Marx bienes joven, dan esas discusiones sobre algo que acá sería algo así como las relaciones entre la base material y la forma política, sobre la ideología, la estructura y la superestructura. Bueno, pero cuando uno observa estas regularidades, con diferente color local y con diferentes autores, pero que básicamente reflejan lo que fue pasando en el mundo, que se le escribe en este libro, que pasa de una etapa con sus peculiaridades, sino de un neoliberalismo con una forma política dictatorial, totalitaria, porque todos estos procesos, aunque se menciona la escuela de Chicago, en el Chile de Pinochet, que tal vez es una de las formas más extremas, pero también todos sabemos lo que pasó acá con Martínez de Hoz, y también lo que pasó en Europa, con Thatcher, pero Franco bajo su forma, y en Estados Unidos con Reagan. Es decir, que hubo una etapa de un neoliberalismo muy duro, un neoliberalismo, por decir así, explícito, muy explícito. Yo siempre lo recuerdo a la población del neoliberalismo bajo su forma macrista. A mí me gusta, prematuramente ya, pero prematuramente, llamarlo algo así como neoliberalismo vergonzado, que es un neoliberalismo puñado, digamos, cocheado, marqueteñado, que no se reconoce como tal. El discurso electoral, el discurso hoy de Estado, no es un discurso neoliberal en el sentido de Martínez de Hoz y ni siquiera de Cavallo. Pero vino una etapa de neoliberalismo explícito con interracciones democráticas, y después vino esa forma, que en España tomó la manera esta de la transición, pero también la movida, que acá Médico mencionaba, y a mí también me hizo acordar a la destape en Argentina, pero también la recuperación democrática, lo que no fue una movida o un carnaval, pero sí, no una primavera, ¿se acuerdan de la famosa primavera alfoncinista? Una especie de coloreo, de destape en múltiples aspectos, y que ahí sí a mí me tocó vivir, porque fue mi despertar a la política, fue mi adolescencia, creo que en el 83, 84, yo tenía 13 años, pero empecé a ver secundario, justo en esa época, en la vuelta de la democracia, en las cuentas de la democracia, que presentan cierto anacronismo, cronológico, histórico, pero que ahí estaba, yo no podía dejar de saldar, en el relato de Jorge, en la reflexión de Jorge, un poco de discusiones que aquí ocurrieran, con los que eran mis maestros y mis mayores, porque yo era ahí un vive, pero teníamos, y por eso lo voy a mencionar, porque obviamente, el Club de Cultura Socialista, y lo que fueron, bueno, una de ellas, obviamente, pero Aricó, Altantiero, Ramullo, Sarno, Altamirano, Nuno, que también fueron, algo así como, no quiero decir, demasiado, no quiero decir, demasiado albando, pero, algo así como proces, de esa transición, interesante, por algunos aspectos, que bueno, que puede ser injusto, pero quiero quitar una pincelada, me parece, que junto, con la reivindicación, de los derechos humanos, esto mismo, que menciona Jorge, para España, murió acá, era una recuperación, de la democracia, pero, bajo la forma, de la prudencia, de la cautela, sinceramente, en el plano teórico, muy lavada, muy lavada, tanto en cuanto a la lectura, de lo que fue la dictadura, como la lectura de los 70, y sobre todo, que, envuelto en el festejo, del regreso de la democracia, hubo, una especie de, suspensión, del juicio teórico, con respecto, tolerancia, llamémoslo, acompañamiento, a lo que fue, el alfoncinismo, y la deriva, el camino que fue tomando, esa transición democrática, obviamente, lo podemos decir, fallida, que, por sus resultados, por sus resultados, uno casi podría decir, bastante espantosa, obviamente, que tiene matices, obviamente, que acá no me voy a poner, anti alfoncinista, menos en épocas, de la unidad ciudadana, porque no lo soy, pero sí quiero marcar, que, en tanto, forma, atemperada, de la recuperación, de la vida democrática, y también, de la vida académica, y teórica, post intervención, de las universidades, fue, bastante, bastante trágica, para mí, sinceramente, trágica, capaz es mejor, palabra, por su final, y ahí vuelvo, a mi experiencia personal, porque también, son dos registros, que manejan muy bien, y es interesante, todos los que, iniciamos, nuestra vida política, en el carnaval, español, en la primavera, elfoncinista, bueno, teníamos, desde una, franja morada, que se permitía, ser antiimperialista, pero no lo era, no lo era, y sin despreciar, a muchos compañeros, de la franja morada, no lo era, en sus políticas, en sus posiciones, no lo era, en su concepción, y era todavía, en sus objetivos, porque el antiimperialismo, llevaba bastantes conclusiones, en cuanto a la praxis política, que estaban absolutamente ausentes, obviamente, en un marco complejo, ¿no? Estoy, estoy haciendo esa lectura, para hacer el paralelismo, con lo que, el estame, y la vuelta, de la democracia, al mismo tiempo, en el libro se marca, sobre lo que echó, lo que echó luz, pero también, lo que quedó, oculto, escondido, y a veces, prácticamente muerto, y la parte, que tiene eso, de funcional, con un fenómeno, que se llama el desecarto, y que en Argentina, también, como siempre pasa, más allá, de la falta de sincronía, tiene formas, tal vez, más crueltas, ¿no? que lo que ocurre en Europa, y eso que España, es donde, a veces, estas cosas, ahora, podríamos ir a Grecia, cosas raras, vienen pasando, pero, quiero marcar, este paralelismo, porque me parece, que es una interesante, clave de lectura, porque además, termina, con algo que yo, absolutamente, ignoraba por completo, porque desconozco, a la protagonista, pero, termina, describiendo, cuál es el posicionamiento, político, no es una cápita, ni una, ni se salgan puestas, con ellos, y nada parecido, pero cuál es el posicionamiento, político, de esos intelectuales, antifranquistas, después, que apunta, a los gobiernos, de la transición, y del pacto de la moncloa, supongo, de todo aquello, y que hoy son, terriblemente, antipodentistas, corintas, entonces, creo que ahí, ahí hay algo interesante, de ese camino, de lo que se perdió, y de por qué se perdió, y no lo digo, clave de reclamo, porque, nosotros, nos reconocemos como hijos, de esa discusión, como hijos de esas discusiones, que todavía están pendientes, y ahí es donde, de nuevo, el ojo del diálogo, como forma de texto, y también los cruces, valiosísimos cruces, que en el libro, se ven como, referencias, de España, de Argentina, de cuestiones, de teóricos, de diferentes tradiciones, en el caso de Jorge, que termina con un consejo, que me pareció, hermosísimo, cuando, cuando él cuenta, que le preguntan, a alguien que se inicia, que debería leer, para empezar, y Jorge recomienda, ver, obras concretas de Freud, y obras concretas de Marx, no sé si dice, ahora mismo, el problema, de esa recomendación, es que tal vez, sea el inicio, y el final, de esa recomendación, a ver, cómo lo escribe, pero bueno, supongo, yo comparto el consejo, no sé si, si me animo, después a hacerle un seguimiento, o no debería disparar, después de dar ese consejo, pero, pero está muy bien dado, me parece que están, todos esos cruces, cruces que además, muestran un poco, algo que Jorge hace, frecuentemente, que a mí me tocó, encontrarme con Jorge, primero, bueno, conociéndolo desde acá, y algunos análisis, muy lúcidos, realmente, a veces, por la distancia, probablemente, más lúcidos, que muchos de los que estábamos discutiendo acá, sobre el fenómeno, que estábamos protagonizando, en Argentina, llamémoslo, el kirchnerismo, ¿no? y bueno, tampoco me voy a meter, con la condición exiliada, y toda la puerta que se abre, porque, estos cruces que estoy, de los que estoy hablando, para Jorge, fueron miles de kilómetros volados, de ida y vuelta, para mantenerse, vivo y presente, en las dos orillas, a mí de todas maneras, me parece que, a todos nosotros, cuando, cuando, atestiguamos, la erupción de Podemos, un fenómeno, realmente, como decíamos, en alguna época, un acontecimiento, ¿no? Además, un acontecimiento interesante, porque, también, ahora, cuando vuelvo a lo que dejé pendiente, voy a volver a esto, y no me voy a extender, tengo mucho más, pero a través, lo discutimos después, esta, esta, teoría del acontecimiento, que tanto tuvo el Bobo acá, en alguna época, pero me parece que, un poco, esos acontecimientos, vistos de manera caricatura, que casi agotan, son como, este, amores, de verano, no se agotan, la lógica propia del acontecimiento, con muchos compañeros, uno de ellos, es Juliela, de los que participamos, en algunas de estas discusiones, siempre, nos quedaba la impresión, de que, esa idea, también, de lo efímero, y de lo incomprensible, bueno, abría una puerta, para sorprenderse, y analizar, de darle entidad y jerarquía, a un momento histórico, pero también, cerrado otra puerta, de inscripción, de ese, proceso, dentro de, de una historia, sobre todo, la secuela, a mí me parece que, Podemos, es una secuela exitosa, de un acontecimiento, lo cual, tira por la borda, creo yo, una parte de la teoría, del acontecimiento, ¿no? y, me parece que la tira, en el buen sentido, ¿no? que, no es incomprensible, sobre todo, si, renunciamos a comprender, lo que decimos, el acontecimiento, puede aparecer, en cualquier momento, en cualquier lugar, y a votarse, o no, renunciamos también, a sacar enseñanzas, en términos de teoría, y praxis, política, emancipatoria, y sobre todo, en términos de lo que yo creo, que más le faltaba a eso, que es, la organización, el problema de la organización, que tampoco está tocado, pero, que, me parece central, en la contención, de todo esto, y casi, usando también, una palabra que, hoy, estos días, Cristina puso, puso de moda, que el macrismo, nos desorganizó, la vida, interesantísimo, en el terreno de, discusiones que venimos teniendo, hace mucho tiempo, con respecto al neoliberalismo, y la capacidad que tiene, en el nivel de la que está discutido, pero bueno, son demasiados temas, y quiero ordenarme, y volver, a, a lo que quería decir, primera cuestión, esta descruce, de la mirada de Jorge, de una orilla y de la otra, de lo que tiene, parecido, de lo que tiene distinto, de cómo esto nos permite, mirar un poco, el derrotero de algunos intelectuales, de izquierda de Argentina, de la izquierda de Argentina, que me parece que, bajo, la forma, de un análisis, prudente, cauto, y de desempeñar, un papel político, a veces, renunciando también, a la comprensión, profunda, de los, acontecimientos históricos, y de sus, y de la crítica, de los acontecimientos, de los hechos históricos, y también, de sus críticas de hoy, me parece que eso, es el peor camino, que se fue a tomar, porque esos, intelectuales, de los, de la movida, de la transición, que hoy, se enfrentan, a la problemática, y saben por qué, pero creo que hay algo, que en economía, llamamos, es un término, la independencia, el camino, que como hasta ahí, un momento, donde te fuiste para un lugar, es muy difícil, volver a casa, y permaneblemente, esas posiciones políticas, sean tributarias, y, consecuencias, implacables, de haber, haberse posicionado, con la vuelta de la democracia, en ese lugar, quiero decir, esto no es una crítica, a la persona, no es una crítica, que está, ni menos todavía, en un desafío, o algo que es decir, simplemente marco, que uno, cuando veo paralelismo, de algunos, individuos, que provenían del magoísmo, o cuestiones parecidas, y que después, han seguido cierto camino, bueno, yo creo que, esto se reproduce, a lo largo de todas estas experiencias, interesante, interesante, porque, eso fue algo, que por lo menos a mí, esa formación, me marcó, me marcó muchísimo, y hoy en perspectiva, se había convertido, en una especie de decepción, porque, ¿por qué? Están del otro lado, bueno, hoy vemos que en España, con el mismo camino, han terminado también, del otro lado, del otro lado, en este caso, de la experiencia, de poder, un último parrafico, sobre la cuestión del populismo, yo creo que en Argentina, la discusión del populismo, incluso, la forma de la CLO, la crítica de la CLO, todas las cosas, que lo que hemos leído en la CLO, lo que tenemos interés en eso, nos apasiona, nos interesa, pero acá, obviamente, la cuestión del populismo, en Argentina, es como, una especie de, de, de discusión, difícil de sostener, con una presencia, tan avasalladora, como es la de, el populismo, es el periodismo, entonces acá, nos permitimos, no discutir, tanto el populismo, como discutir el periodismo, como discutir el periodismo, entonces, yo creo que esa traducción, en algunas cuestiones, incluso, a la CLO, hacia el fenómeno, del periodismo, algunas desviaciones, por llamarlo así, del periodismo, y quiero decir con esto, sin tratar de cerrar ningún debate, me parece interesante, la discusión, entre Jorge y la CLO, que no está, solo tratado acá, sino mucho más desarrollada, en otros escritos, en otros formandos, pero, yo comparto, lo que dice Jorge, el populismo, es izquierda, me parece que es una gran confusión, que además, que es peligroso, más allá de la disputa, de los términos, existe, el está, y yo creo que, obviamente, el sistema mediático, el sistema académico, media, al movimiento popular, se la pasa, robando, de los términos, yo quiero recordar, que, Perón, por ejemplo, tenía una obsesión, con la palabra eficiencia, hizo algunos congresos, con la eficiencia, la competitividad, que ahora son, cuestiones, que parece, que son de derecha, y ahí, hay muchas preguntas, para dar, en términos de clara, pero me parece, que a nivel conceptual, y sin volarme, hacer este paralelismo, entre peronismo, y populismo, lo dijo ahí, pero, Jorge dice, el populismo, si es, es izquierda, me parece, que es interesante, la discusión, para la discusión local, y para la discusión, sobre el presente, sobre los hechos, también trágicos, los cambios de bando, y la deserción, que están ocurriendo, y después, el otro tema, que quería tocar, que me parece, que también, es para traer, un poco acá, a la cara, a la hora, claro, mirando, mirando, y a veces, conociendo, por primera vez, y esto me parece, que es interesante, en esta clave, que digo, poner, poner, la, todo el primer, ese primer capítulo, de Jorge, ponerlo, a jugar, y las discusiones, que hay ahí, con lo que ocurrió, en la Argentina, está mucho menos estudiado, y mucho menos discutido, con lo que, ocurrió acá, con la transición, democrática, con lo que ocurrió, acá con el menerismo, el posicionamiento, de los intelectuales, y el papel, de los intelectuales, y lo que ocurrió, en el kirchnerismo, y lo que ahora, está pasando, en el macrismo, y la historia, se repite, en clave de farsa, y después, se vuelve a repetir, que ya, Max no escribió, en clave de qué, espanto, ya no sé, para la segunda vuelta, ya no sé, en qué clave, no podemos leer, pero se repite, que se repite, se repite, y, entonces, me parece que, es interesante, algo así, pero acá, recupero, una de las discusiones, que tuvimos acá, en Argentina, en el marco, de, lo que fue, la recaída, neoliberal, la recaída, fíjense como lo llamo, neoliberal, después de ese intento, de recuperación democrática, fallido, después del alfoncinismo, fallido en dos planos, me parece que es central marcarlo, también con las discusiones, que se están dando en las presentes, los simbólicos, dos planos, centrales, que además, eran las banderas, con las cuales, se recuperó la democracia, uno de esos planos, es el plano, de los derechos humanos, yo cuando, se daba la recuperación democrática, tenía la impresión, de que los derechos humanos, se comían todos, y ocultaba muchas cosas, que iban pasando, mientras tanto, y mi mirada, de la economista, le reclamaba, también en esa transición democrática, una definida y clara, política económica, anti neoliberal, que intentó, tenerla, de manera tímida, también bastante oculta, porque uno no recuerda, cuando recuerda, de los 80, de toda primavera, de plan a entrar, eran fracasos, y fracasos, y fracasos, pero de intentos, que los economistas, comprendían, por ejemplo, planes antiinflacionarios, heterodoxos, o sea, el objetivo, era más o menos, el mismo, del que tenía, la escuela de Chicago, la plena de inflación, hoy el banco central, no, el banco central, de la República Argentina, hoy está, comandado, por el último, monetarista vivo, te prometo, que, en todo el planeta, no existe, más el monetarismo, cabernícola, que está ejerciéndose, desde el otro, no existe, si el medio firma, volviera, no iría a él, no iría a él, pero me parece interesante, porque en los 80, hay dos entes, la economía, y la cuestión, de los derechos humanos, creo que, el fracaso, de la vuelta a la democracia, para polvo, se dan los dos planes, porque, el plan económico, heterodoxo, estalla por los ángeles, y, terminamos, en la evidencia de vida, el punto final, es decir, procesos perversos, por los cuales, no solo, no se avanzaba, más, no solo, se le ponía la lápida, a ese intento, sino que además, lo hacía, después de haber revelado, las atrocidades, que habían ocurrido, era mucho peor, era mucho peor, o sea, quedó la memoria, sin la justicia, y era, bueno, una espada, y después, vinieron los indultos, es decir, recién, hoy empezamos, pero en esto, es que yo, lo que quiero decir, y quería recuperar, precisamente, en la discusión más, del final del libro, la dimensión, de Podemos, quería recuperar, un poco, las discusiones, en torno, a, la resistencia, al neoliberalismo, y algo que nos pasó, a modo de, de, de reflexión, también, usando esa palabra, autocrítica, si quieres, ya que está de moda, como decían recién, lo que quiero decir, es que, a muchos de nosotros, nos tocó, irritar, también, por, por la experiencia, ambiental, que tuvimos, contra el neoliberalismo, en los 90, y me acuerdo, que en aquel entonces, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba ocurriendo, era una enorme derrota, después del, frustrado, intento, de recuperación democrática, con estos dos componentes, la cuestión económica, y la cuestión de los derechos humanos, para tomar, continuidad, también, con lo que hizo el kirchnerismo, y con lo que está tratando, de hacer el margenismo, ¿no? Dos, dos vectores, que están presentes, en toda esa experiencia, que permitiría, cada uno por su lado, darle una narrativa, de lo que pasó, pero en ese momento, estábamos, en un momento, de fuerte derrota, y sin embargo, había, foco de resistencia, no solo, en la Argentina, varios, varios, sino también, todos los americanos, me acuerdo, que en aquel entonces, discutíamos mucho, el zapatismo, y estaba la cuestión de Negri, estaba la cuestión de Jólogos, de la autonomía, del autonomismo, y, bueno, toda esa discusión, fue una especie de post-marxismo, agarrando para un lado, y me acuerdo, siempre menciono, porque, porque además, yo lo conocía, fue, tenía un contrato con él, y me mandó, un borrador, de su libro, cuyo nombre final, no termino de acordarme, pero me acuerdo, del nombre, que tenía, el libro original, borrado, y el borrador, era, cómo hacer la revolución, sin tomar el poder, y creo que el nombre, final, terminó distinto, como cambiar el mundo, se llamaba, cambiar el mundo, porque en ese momento, estaba, esta idea, bueno, la discusión, con las utopías, y bueno, el foro social, mundial, y todas las cosas, todo el mundo es posible, y, y toda esa discusión, en la que no quiero entrar, pero lo que simplemente quiero decir, es que ahí cometimos un error, cometimos un error, que creo que es un error, que en la interpretación del presente, desde una perspectiva histórica y teórica, uno siempre corre el peligro del cometario, y además, me alegro decir, no está mal, es un peligro que, está presente, pero, es casi, necesario, escurrir en ese riesgo, creo que el hecho, de que existe un peligro, de que esto pase, lo que voy a decir, ahora pase, no tiene que, representarnos, ni un temor, ni, ni ningún tipo de, de privación, con respecto, a, cometer ese error, de todas maneras, y aventurarse con ese camino, en ese momento, y el título de Holloway, no es todo lo que hay, después viene el ferio, y todas esas cosas, pero, simplemente, tomar la revolución, perdón, hacer la revolución, sin tomar el problema, un síntoma, ¿saben qué pasa? En ese momento, había una especie, de repulsa, de rechazo, que se convirtió, en una especie, de lema de hoy, también, a, el, el, la conquista, para el Estado, no es más allá, al Estado, al Estado, había una mirada, unilateral, sobre el Estado, el Estado, era por naturaleza, neoliberal, el Estado, era por naturaleza, un instrumento, de opresión, de explotación, de persecución, y bueno, el peligro, del que estoy hablando, es un peligro, no es un, no, se puede, se puede, alojar, en el estudio, del pasado, remoto, o en un proceso, pero bueno, hacer la historia del presente, y la teoría del presente, tiene ese riesgo, que el riesgo es, convertir, un momento, una situación, incluso, a la teoría, a la teoría, más, más explicativa, más poderosa, para explicar determinada praxis, en el marco de una situación, pero como llega esa situación, una especie, de, constante estructural, o cambio, definitivo, ¿qué estoy diciendo? que analizamos lo que era el Estado, durante aquel momento, la resistencia actual, el neoliberalismo, como si fuera una mutación, final, del Estado, en sí, y a partir, de lo que se leía, que era el Estado, por eso, no se quería tomar el poder, no se quería tomar el poder, porque no se podía tomar el poder, y no se podía acceder al Estado, estábamos, a kilómetros, por eso, a kilómetros, de acceder, a, el manejo del Estado, entonces, se llegó a la conclusión, de que no valía la pena, disputar el Estado, para mí, fue una exenianza, muy dolorosa, porque, Amanda agarró, yo venía, en nuestro círculo, venía, discutiendo, con esa teoría, yo, puedo decir, que no era, autonomista, y lo que pasa, es que, los que no éramos, autonomistas, en el marco de esa discusión, nos llamaban, machistas, leninistas, nunca entendí, exactamente, pero era horrible, era patrón, y era, más o menos, eso, otra teoría, del marxismo, más amplio, de una izquierda, más amplia, que, permitiera, articular, diferentes luchas, y cuyo objetivo, era la autonomía, del Estado, como una especie, no de Estado, de otro Estado, sino, un no Estado, una no sociedad, y venía acompañado, en economía, de esos, discusiones, hermanos, que incluso, llevó a algunos, a comerse la curva, por decirlo, coloquialmente, tan gravemente, que veía, por ejemplo, los clubes del trueque, como una forma de superación, del dinero y del Estado, para matarse, pero, no, hermanos, pero hay muchos crímenes, hay muchos crímenes, y yo me acuerdo, que en ese momento, me, me, tuve, tuve algunos percances, y yo decía, no, 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 esto no es, la superación de nada, esto es un problema de 10, de 10, bueno, era una forma de, disruptiva, de tratar, bueno, acá no está pasando eso, y nuestro objetivo, no es, uno, diez, cien, mil, clubes del trueque, y me parece que, a todos nos, agarró un poco, de sorpresa, la vuelta del Estado, como un instrumento, de, acá dijo, puntitos suspensivos, para el que quiera, a gusto, de hacer, de hacer de cada uno, de emancipación, de redistribución, de avance, de la lucha popular, un instrumento, al servicio, entonces, bueno, nos tocó, de la forma, tal vez más torta, desde el punto de vista, de la teoría, empezar a, rediscutir, la teoría del Estado, dentro de la guerra, dentro del marxismo, porque se había tirado, la basura, todo lo anterior, sobre la base, de convertir, un momento histórico, en, una fase final, que además, es, en espejo, lo que planteaban, los neoliberales, porque ellos, hablaban, del fin del sector, del fin de la ideología, y nosotros, lo único que podíamos aspirar, era armar espacios, de autonomía, y el Estado, de la de ellos, del mercado, de la de ellos, las políticas, eran de ellos, las políticas, digamos, nacionales, las naciones, las relaciones, internacionales, me parece, que se resignó mucho, y se generó, y se produjo, toda una teoría, que venía con validez, y legitimar, algo que no era más, que debilidad y suficiencia, esto, simplemente lo planteo, un poco por arriba, como la infección, porque, yo creo que, por más que uno corra el riesgo, permanentemente, de eternizar, lo que es, este, convertir, el pere, digamos, a algo que es circunstancial, ese riesgo, no debería ser una traba, para caer, en esas interpretaciones, porque si no, claro, deberíamos, no reconocer, las mutaciones, las transformaciones, los procesos, de las etapas, del propio, capitalismo, yo en eso soy más clásico, yo creo que, neoliberalismo tiene su tono, pero capitalismo, creo que en esto coincidimos, y que las leyes generales, de la acumulación capitalista, son, más o menos, y digo más o menos, porque, no me quiero, porque estamos en campaña, pero, no creo que haya cambiado tanto, si obviamente, esto reconoce, diferentes formas, bueno, de la globalización, de los, los estados-nación, de los movimientos sociales, ahí le pone, me parece que otra novedad, del kirchnerismo, porque, yo, a mí me repica eso, que es lo que, da luz, al kirchnerismo, da luz, al kirchnerismo, más bien, porque derroca, el orden neoliberal, en lo político, que es esto, de Piquete y Casero, esto debe estar escrito, yo seguramente, no lo leí, pero, creo que, Kirchner, lo que hace, es captar, muy claramente, la recopilación, que hay que hacer, de las políticas de estado, para, este, darle cabida, y, reconocer, el clave, de lo que, llamamos acá, por lo menos populismo, de demandas, que se habían producido, que eran los grandes novedades, por ejemplo, el madricismo clásico, no, reconoce clases sociales, pero, más allá de que, la cuestión de la conciencia, de sí, y bueno, todo eso está muy discutido, pero, lo que quiero decir, es que hoy, la clase trabajadora, está fragmentada, en una clase trabajadora, en activo, en una clase trabajadora, formal, en activo formal, en activo informal, una clase trabajadora, que por su informalidad, se ha convertido, algo así como, pequeños, cuentapropistas, un fenómeno, que antes no existía, que, al que no, son todos, y después, clase trabajadora pasiva, que vienen a ser los comunales, yo a todos esos, los llamo, clase trabajadora, y me parece, son trabajadores, trabajadores sin trabajo, por ejemplo, que son desocupados, me parece, importante, esa identidad, analítica, es inconceptual, porque me parece, que también, uno se puede comer la curva, porque está actuando, la ley general, de la acumulación capitalista, y eso, engendra, masas, enormes, crecientes, población obrera, sobrante, sobrante, se llama capital, bueno, pero eso no requita su carácter, ni de clase trabajadora, ni al proceso, en su conjunto, su carácter de capitalista, pero toma nuevas formas, y toma nuevas objetividades, y toma nuevas formas políticas, y uno de los riesgos, y con esto termino, que tendría a ser la conclusión, es que nosotros desde el 2008, lo que estamos experimentando, es una profunda crisis mundial, créanme, porque lo vengo trabajando hace rato, incluso cuando tenía más tiempo para trabajarlo, que es una de las más grandes crisis, que experimentó el capitalismo, no es un poco de pago lo que está pasando, desde 2008, a esta pago, una crisis que para todo, a diferencia de otras, explota en el corazón, del régimen capitalista, todavía no hemos visto, todas las manifestaciones, las evoluciones, los desenvolvimientos de esta crisis, la estamos transitando, uno de los factores, que me parece central, de toda la crisis capitalista, y de esta en particular, es la inestabilidad política, la inestabilidad política, ¿por qué? Porque además de que ha sido una crisis, y sin poner una de la crisis, la mucho que ha tenido, fuertes y profundos, altos y bajos, que es a 2008, 2009, se va todo al demonio, 2010, 2011, según estadísticas oficiales, de un index que acaba de anunciar, la inflación, 5 puntos más bajas, 5 centésimos más bajas, de todos los demás institutos, privados, públicos, pero lo que dice ese index de ahora, es que la economía creció, en el año 2011, 10 por ciento, es decir, caímos, y después crecimos, y ahí ganamos las elecciones, ahí ganamos las elecciones, y después, de nuevo se cayó en una crisis, que en la economía, en la economía la están llamando, no la gran depresión, pero sí la gran precesión, que es casi más angustiante, aunque al final, la depresión de los 30 también, no tuvo una solución rápida, y amable, terminó, todos saben, que se enfocó, no, el estado de los factores, que iniciaban a eludir, terminó con la segunda guerra mundial, la segunda guerra mundial, es lo que saca al mundo, de la gran depresión, o sea que, la verdad, en el marco de eso, apareció el nazismo, la Alemania de Balma, para todos los que también, están mirando muy, bueno, el fin de la política, la internet, y esas cosas que van a cambiar, no sé, me permito, tener algunas hipótesis clásicas, para comprender, lo que está ocurriendo en el presente, es irreleada, siempre voy a ir a todos los avances, discusiones, pero viéndonos conmigo, alguna curva, de cómo se organizan, los procesos de presidencia, del neoliberalismo, me parece que, hoy, sabemos un poquito más, y una de las cuestiones, me parece centrales, es que para salir del neoliberalismo, se necesita el Estado, y por más que esté jodido, por más que esté difícil, por más que, lleve más tiempo, y por más que, lleve más penuria, me parece que no se puede renunciar, al poder, y en su forma, de poder del Estado, me parece que no es así, que no va a funcionar, el neoliberalismo fragmenta, el neoliberalismo, compra dirigentes, asusta, habla también de miedo, todo eso lo hace, pero, uno no se puede dar, el lujo de renunciar, a las necesidades, de la organización, a las necesidades, de la conquista, del Estado, democrática, de la conquista, al fin del Estado, y menos todavía, cuestiones más clásicas, que las discusiones sobre populismo, están presentes, pero, es la cuestión central, de los liderazgos, otro tema, al que, al que no podemos renunciar, para que la teoría, que hagamos, en el medio del Bolón, que hay hoy, lo que quiero recordar, es que los frutos, de esta crisis, son, Brexit, Brexit, Teresa May, Cifras, Trump, Le Pen, Macron, que ya perdió, 15 puntos de popularidad, y otras nuevas políticas, o sea que, la cosa del Trump, para mí, pues está muy en el extremo, y no, que da resultados, económicos, a las demandas, en el marco de una crisis, como la que hay, que es muy difícil, para la izquierda, y para la derecha, muy difícil, dar resultados, en este contexto, pero, de todas maneras, lo que me parece central, para tomar, digamos, como una, enseñanza para el presidente, que toma, toca de nuevo, enfrentar, a un neoliberalismo, con las notas de esto, con sus formas actuales, pero hay ciertas cosas, que las podemos hablar, en la teoría, y por lo menos, con lo que está ocurriendo, con lo que va a ocurrir, este domingo, me parece, que algunos pensaron, que estaba, que el cuadro era otro, pero no es, anticipándome, los resultados, no es, no es que esta nueva, vendida de la neoliberal, se comen a los chicos crudos, entonces, disuelve, toda la forma, de la organización popular, toda la forma, de liderazgo, que fragmenta, las luchas, que logra, instaurar, obviamente, con la forma, los formatos, barretas, caracatulejos, esa popularización, que yo también, detrás de España, como fue, lo que podemos, esto de, que acá era, en la campaña, acá más, le decía, podemos vivir mejor, y ahora, parafaseando, a lo que pasó en España, vivíamos demasiado bien, que es, que yo sepa, lo contrario, ¿no? porque podemos vivir mejor, me gusta ponerle números, estábamos en 100, íbamos a 120, bueno, ahora caemos 80, y es mucho, jamás vamos a alcanzar el 100, que terminamos, y ahí ha habido un giro discursivo, que es alevoso, y que es obsesivo, y que nadie marca, por el acuerdo, el predominio mediático, pero, que creo, que de todas maneras, estas inconsistencias en el discurso, estas inconsistencias en la política, esta gana, veíamos el otro día, que los tres fallidos seguidos, le dieron a un lado, los tres fallidos seguidos, son ideología, y, me parece que en ese sentido, creo que, la, la, la actualidad de este libro, no es solo porque, analiza para nosotros, que lo vemos desde acá, con mucha expectativa, yo creo que, el problema que podemos, es que no es suficientemente populista, creo que es una clave populista, que es muy fácil decir desde afuera, pero es una clave populista, que para mí está ausente, que es central en los discursos, llamados populistas, pero al menos, para el peronismo, la forma, este, actual, argentina, del populismo, entendido, con todos estos matices, creo que, bueno, esta idea de los mejores días, bueno, son, serán, pero, sí, bueno, pero, porque si podemos, no empieza a decir que los mejores días, son, van a ser, podemistas, me parece que le están, le están, no, le están, le están esquivando un culto, pero me parece que es central, lo que le falta, y para mí fue, alucinante, ver que había espacio, porque nunca que yo sepa, lo hubo, para algo así, es como un populismo europeo, porque acá estamos, diciendo, bueno, acá tenemos que ir a este sistema, izquierda contra derecha, y nos sorprende, los sistemas políticos, que estaban estructurados de esa forma, mostrando que ese camino, no, no fue a él, o, o bueno, o reconoce, recovejo, por él, pero, me parece que lo que le falta, a ese populismo, a decir, al pueblo español, que con Podemos, en el gobierno, van a vivir mejor, van a vivir mejor, no desde el punto de vista del marketing, y ahí, ir más profundo, me parece que, lo oculto, que también debe de este libro, es que el consenso, entre los partidos, de la transición, de la monstruo, el consenso, es ese, el neoliberalismo, son neoliberales, con su matiz, pero son neoliberales, yo creo que hoy, el populismo, y también está dicho en el libro, es, pero se tiene que asumir, como una forma, no sé si la única, no sé si la necesaria, no sé si el espejo invertido, no sé qué, pero como una de las formas, con título para deputar, como una de las formas potentes, con experiencias reales, extrañas, históricas, del antinemiberalismo, no hay otro antinemiberalismo, que tenga la potencia, en Argentina, del periodismo, y por tanto, del peruanismo, así que bueno, muchos gracias. Gracias. Gracias por ver el video.